qué onda gente cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo nuevo vídeo de super market y si hace días hace como una semana que no traigo de este juego bueno en fin día de hoy que tenemos ya vamos a abrir el súper tenemos acomodé la caja acá me puse una caja para mí tengo todo el súper completo bien no más nos falta nada está completo y también lo que tenemos acá es un nuevo empleado tengo un nuevo empleado y tengo también todo el stock acá armado bueno en fin había acomodado todo pero claro no había visto qué cuando vos sacas algo de acá o compras algo no es tirarlo bien por eso a veces decía que no llegaba arriba claro nunca iba a llegar arriba el tema es que te da la opción a colocar ahí tenía que poner colocar entonces ahí te saltan los cartelitos por la cantidad de mercadería que tenés en cada góndola de éstas ok miren ya tengo el reponedor que está trabajando obviamente al terminar el día tengo que venir a bichar acá y antes de abrir reponer eso lo toca hacer yo sí o sí pero yo tengo la facilidad de que tengo un reponedor y que posiblemente vaya a contratar un segundo obviamente pero bueno ahora estoy en fase de ver a ver si si me da con esa persona para que haga todo bien tengo que seguir agrandando tengo que seguir agrandando todo acá o sea que nada la quiero estudiar la quiero hacer bien vamos a ver el tema de facturas tenemos para pagar facturas tenía facturas sin paga sin cantidad cuatro facturas sin paga ok voy a mí mi caja 25.91 qué facilidad esto de tener poder usar el teclado numérico para cobrar es god así que está como les digo tengo ahí el empleado va y viene va y viene eso nos facilita un montón voy a meter uno más igual como les digo uno más voy a meter para que trabaje porque me sirve me sirve que trabajen 5 6 7 8 9 6 gracias tiene que reponer bastante rápido y yo tengo que ir viendo el stock de las cosas 3 con 10 gracias tocando el stock para ir haciendo las compras al día siguiente tengo bastante de cada cosa pero pretendo seguir manteniendo un stock alto para que bueno tengan para estar reponiendo y que no falte nada igual como digo va a ser un momento que voy a tener tantos productos porque ahora estoy con los mismos productos hace tiempo no perdón 14 20 y esto se ve gracias y nada vaya un momento que no me va a dar el espacio para esto quedar todo ya voy a tener que bajar las cantidades para poder ampliar más así que nada vamos a ir viendo vamos a seguir viendo como un cliente esperando que perdón bien no me podés bueno si podés que gracias así que nada vemos bastante bien y quiero agrandar esta zona acá como les había comentado colocar más góndolas porque veo que también hay algo que estoy notando que un empleado solo no le da para reponer todo o sea va muy justito entonces voy a tener que contratar uno más antes de hacer una expansión o algo voy a tener que contratar uno más para que ayude porque no le va a dar cada vez que subís cada vez que va subiendo más de nivel gracias es es más lo que es más la cantidad de gente que entra más complicado se pone más dinámico se pone lo que no sé si los empleados ajustan los precios eso es lo que no sé bueno en fin paso a paso venimos bastante bien como que está muy cara la pasta 412 se la voy a poner en 4 ahí está y mientras tanto yo tranqui recuperamos money ahora después voy a echar el stock como esté no voy a prender la luz todavía no lo veo necesario pero si en realidad sí o sea es que tengo buena iluminación más que voy a pagar más de luz por ahora entonces vamos a esperar a que oscurezca bastante y ahí ya estaríamos bien con eso ya tenía que venir a bichar acá después los stocks acá tengo para poner más luces pero es para cuando garante esta zona y la burla compita no hay vuelta no me puedes pagar vení a hacerme una compra de 5 dólares con un billete de 100 estás matando y si llevo todo así aprender acá voy a tener que hacer un voy a tener que reacomodar algunas cosas después dejé la pc ahí de ese lado a ver caballero 35 muchas gracias que de caja libre con cepillo caja libre pero la facilidad que es tener ese reponedor ahí a mí es sumamente sea es excelente ahora me encargo de no más ser las compras que me falten los productos que tengo son las compras y chau está pronto voy acomodando y el reponedor va llevando y no sé si no me colocó un cajero más es eso les digo todo no sé si no coloco un cajero más un cajero y un reponedor y estoy red me me tira las cajas todo es excelente esto esto es excelente una sal muy bien caballero excelente gracias ajá copita buenas compras están habiendo estos últimos días 72 con 26 cheve nada copita eso labura va a tirar la caja y todo voy a cerrar el super en realidad ya lo voy a cerrar ahí ahora loco va a empezar a reponer todo tengo que aguantar a que reponga todo y ahí voy y miro bien gracias me gusta cuando me pagan justo eh quince no quince veinte listo lleve gracias caballero ahora tenemos dos mil quinientos treinta y seis ya con eso como que está muy caro como que está muy caro yo ya no voy a tener más clientes acá voy a tener que ir a bichar ahora el stock de las cosas no no como ayuda esto es increíble vamos a tener que ir a bichar acá que tenemos sal estamos bien pasta tenemos doce veintidós tenemos por acá bien espagueti estamos bien de pan estamos bien de esta harina también de todo esto que está acá estamos bien también spray tenemos poca tenemos igual tengo que esperar a que termine de estoquear todo loco porque si no no sé bien que es lo que me va a faltar pero bueno está en fin vamos a terminar el día ok productos considerados caros no sé por qué voy a estudiar ahora los precios eh subió el agua embotellada el zumo laranja y bajo el queso ok zumo naranja 3.37 vamos a ponerlo 3.37 vamos a 3.60 el agua subió 3.19 vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo 3.40 y bajo el queso 2.72 2.72 3.20 listo ahí está ok le tendría que dar no estamos bien tenemos le voy a dar una mano igual voy a abrir el super pedo le voy a dar una mano con ciertas cosas a ver que agarró sé que lleva voy a agarrar yo cubo naranja y le voy a ayudar a reponer porque veo que está un poco lerdo el compita son 3 de cubo naranja acá queda uno ok a ver como estamos voy a sacar de acá ahí va ahora sí voy a guardar esto acá esto acá voy a ver que más está llevando falta sprite agua queso hay ahí ya más o menos ya lo ayudé creo que se va a manejar voy a pagar cuentas voy a pagar las cuentas pagar, pagar quiero ver si puedo contratar a que ahora partí del nivel 22 ok no puedo contratar aún porque tengo que tener nivel 22 licencias almacenamiento no voy a agrandar pero sí voy a es una expansión listo me encanta ahora sí me encanta vamos a colocar acá ahí más ahora vamos a empezar a comprar más góndolas ahí listo ahora acá primero no se quejan voy a comprar más góndolas pero voy a traer más productos gracias opa es que es manera de comprar la gente me gusta cuando pagan casi justo me encanta dime acá usted caballero 1160 gracias buenísima tu compra bro igual no me puedo hacer loco tengo que guardar un poco de plata porque no guardo plata no voy a poder seguir ahora voy a tener que ver de cómo acomoda esas góndolas me parece que la pared esta es más larga que ella entonces voy a pasarlas las heladeras para allá tal vez o voy a hacer dos pasillos de góndola voy a hacer dos pasillos de góndola voy a empezar a hacer pasillitos así para que la gente que allí venga y voy a ver si puedo comprar algo de productos congelados voy a leer bien las leer bien las licencias justito gracias caballero así que hoy tengo que cerrar por arriba por arriba de los 2500 eh dolarucos a ver si lo podemos hacer 42 lleve gracias lo que me estoy agarrando en tiempo como les digo con el tema del reponedor lo que es eh el gameplay en lo que es generar el video o sea puedo es una locura lo que me estoy agarrando literal ya llevo el segundo día y estoy muy tranqui por ahí tipo y puedo avanzar más en el juego como que está muy caro el queso compita como que está muy caro el queso compita voy a ayudar a reponer algo a este loco porque no puedo contratar otro a no le da le va a dar bien para reponer todo a ver usted caballero notable lo suyo genial caballero muchísimas gracias muy amable vuelva siempre así pagando justo ok a ver usted doña usted tiene una pinta que me va a matar no débito 1640 ah casi le cobro 16 mil pesos 1640 ok me tienen que poner más luces ah tengo una acá guardada esta la vamos a poner acá a ver está en fila con las otras no está malísimo esto malísimo hasta las luces puestas voy a tener que acomodar eso primero 220 lo suyo muchas gracias ahora acá 1280 bien bueno 1905 de la tarde tenemos que recuperar hoy si o si por lo menos tenemos que terminar con la misma cantidad de plata que arrancamos como que está muy caro como que está muy caro no lo compres muy caro no lo compres no pasa nada 60 que bebe gracias 2 necesitamos subir 3 niveles más estamos casi en el 20 3 niveles más para lograr este tipo no está dando abasto para abastar para miren una persona sola no está dando o sea necesitamos urgente es más voy a esperar no le voy a dar no le voy a dar lo voy a ayudar a reponer huevos donde había huevos acá voy a ayudar a reponer porque no le voy a dar no le da para nada poca agua sprite 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 acá la coca esa el turco cuál es esta voy acá no tenía más ok mientras le doy una mano porque mientras que no tengo caja ahí no haya gente rompiendo los huevos en la caja ya está le doy una manito faltaba esta otra coca cola también esta acá ok sé que faltaba esa coca acá faltaba queso el queso está acá tengo que comprar queso queso tengo que comprar qué más le falta a este tipo acá a ver ah tengo gente en la caja disculpe caballero no me di cuenta pagó 24.90 lleve gracias a ver usted bien gracias a ver usted débito bien gracias débito joya compita gracias bien agua pagó 25.678 con 50 lleve gracias ah claro me falta que me falta acá abajo arroz me está faltando como es el arroz está el arroz acá uno de arroz acá falta arroz no le daba no le daba pobre tipo que lleva lleva aceite ya voy a cerrar el super y lo voy a ayudar a reponer porque 57.80 57.80 ok voy a cerrarlo ahí va y ahora le doy una manito a reponer para terminar el día y arrancar bien porque oye 69.30 ok genial bien vamos a cerrar el día igual gastamos gastamos igual cerramos con buenos números bajó el espagueti bajó la sal subió el té ok espagueti vamos a echar los precios 6.21 vamos a ponerlo 6.21 vamos a poner un 6.60 bajó la sal vamos a poner un 2.40 vamos a bajar un poquito el precio y subió el té 578 6.00 lo voy a ayudar a reponer lo voy a ayudar a reponer me falta spray me falta agua agua yo tengo acá me voy a ayudar a reponer así puedo abrir pero a su vez puedo me voy a poner agua ahí abajo también spray agua así yo ya sé lo que tengo que comprar dale ok después acá spray agua jugo de naranja jugo de manzana jugo de manzana eh no sé qué le está pasando está medio bugatti me parece esto va acá naranja no sé qué lleva este loco ahí ok no tenía más abrimos el super ya ahora está medio llevo medio ahí pagamos una madre naranja esta caja esta caja va acá bueno de jugos estamos bien me falta comprar leche vamos a pagar acá pagar pagar hacer unas compras ya porque me están faltando cosas de esta vamos a comprar dos tres cuatro cajas de esta guardar acá en su lugar bien si ya vamos reponiendo porque si no no nos va a para todo por ahí me falta sprite voy a traer tres cajas de sprite voy a bajar acá uno dos tres tres cajitas de sprite esperen que ya le voy a cobrar acá a este hombre 25 80 lleve lástima que no se puede poner un kartek a caja cerrada entonces así no vienen acá 5 6 7 8 8 25 26 lleve gracias bueno a ver que más precisamos acá tenemos dos tenemos espagueti pero no me dejan trabajar che no me dejan trabajar che 76 con 60 lleve gracias bueno hoy es un día que no quieren que yo haga compras bien veamos acá ahí ya compré una y una más de coca de cada una una y una spray una y una ok a ver falta queso falta no queso de aceite tenemos acá este vamos a tirarlo para acá este así falta queso falta café acá café 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 ok le cobro 1 con 66 bebe gracias bueno creo que no me falta más nada dentro de todo estamos bastante completitos falta de esta harina voy a traer dos más de esta harina no qué es esto jugo manzana hay agua debo traer agua agua vamos a agregar dos de agua listo y ahí vamos por ahí la vamos llevando a ver qué onda ponemos acá 4340 lleve voy a entrar a esta mercadería agua ahí pero che agua por ahí a caballero que va a llevar usted bien 4250 lleve a usted caballero deseando llegar al nivel 22 para colocar el otro reponedor 64 con 41 bien bien gracias genial voy a seguir guardando más de coca una una más de esta otra que está acá tenemos creo que tres tres son de sprite una dos y una más acá son tres a ver ok genial bien qué más me falta hay espagueti hay hay nueve hay 17 cajas hay sal hay 10 cajas de este bien estamos bien eh queso de repente pero hay 18 no sé cómo está aceite aceite hay una cantidad estamos bien estamos bastante bien con el estoque vamos a cobrar bien gracias 5 de la tarde ya es nivel 20 ya somos nivel 20 eh las luces perdón ya 57 con 80 che están llevando mucha leche están botelladas qué onda y eso que está está bastante alto el precio tengo que ver cómo acomodo esto acá pero ya voy a hacer pasillitos acá o las coloco así y voy haciendo pasillitos o voy viendo acá quiero poner heladeras chiquitas heladeras bajas tipo para cosas congeladas las voy a colocar ahí lo mejorcito que puedo hacer así lo tapo la visión entonces corro estas gondras bueno en realidad no puedo correr toca hacer gondolas en frente o heladera heladera todo gondola ya ahora lo voy a ver eso eso lo tengo que chequear 73 con 50 cheve gracias a usted caballero pero genial cheve gracias ya tenemos 3600 dólares estamos bien estamos muy bien 13 con 40 bien casi a nada de cerrar casi a nada de cerrar hay caballero 39 39 con 10 cheve gracias ah muy buena compra esta eh 45678 5678 bien cheve gracias no estamos terminamos el día cotizados mal pero cotizados mal de verdad más voy a cerrar ya hay le cerré la cara bueno mil disculpas para darle tiempo a que vaya reponiendo porque si no no le da el tiempo para nada a ver campeón cerramos excelente cerramos sumamente bien bien perfecto 66 con 90 genial y ese va siendo nuestro término del día puse expansión compré mercadería y tenemos 4 mil dólares pesos vamos vamos ponerle no pesos no vamos a poner dólares ok en el bolsillo voy a esperar que este tipo reponga que reponga todo para cerrar el día y después voy a empezar a estudiar para el próximo video voy a acomodar todo verdad acomodar todo para traer otro programa a ver como puede quedar bien empezar a comprar góndolas nuevas licencias llegar al nuevo reponedor colocar reponedor colocar una caja más y colocar un empleado más en la caja y una caja siempre estar yo ahí para andar en la vuelta así que gente voy cerrando por acá recuerden déjen ese comentario déjen ese me gusta les mando un saludo y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!